Mi rey, quiero irme, mira, quiero irme Winner, de acá su duchazo y su ronzoco Tu ron hay que estar en mi casa Ese me voy a caer Ay, la fuego tienes que recogerlo, ah ¡Ah! Claro que huevo ahí ¿Estás streameando? Sí, huevo, una chiqui nomás Qué alabla, ven Sí, es mi primera vez que prenden en todo el mes Ah, pero... ¡Ah! ¡Tamare, oye! Bajar este ron que no me cae el humor, mano Vamos a desmotear a todos y vamos a desmotear a estos mugrosos Ahora sí, mierda Lo único que me preocupa es el Mars arriba, pero ojalá les vaya bien ¿Qué? 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 ¿Está bien? ¿Se quita? ¿La explosión del fuego Flita? ¿Era? ¿Era? Oye, ¿ere? ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo tipear arriba No, la visora No, espérate Tipeando Tipeando, son 4 Tienes que matarlo La visora No, chamo Qué peligro hay aquí Qué triste Ay, este mar no se puede Tamare, ¿por qué te tienes que morir ahí, huevón? Balance en todas las cosas Fue Fue No, no, no Só tu con una fissura enfriada No, aunque tu muerte may still No, no, no no estoy listo, era tu propio padre no es tu tiempo no estoy listo, por fuego, necesito más poder ¡chápa'lo, Mars! ¡y no lo pones! ¡no lo pones! ¡no lo pones! ¡no lo pones! ¡no lo pones! ¡está en tu camino! ¡no lo pones! ¡¿quién es ese amigo de Scorching? ¡te voy a enseñarte! ¡no es tu tiempo! ¡se debe de ser terminado! ¡Métanse! ¡P mierda! ¡Están todos muertos! ¡ah! ¡que buena! ¡curada aún! ¿por qué te pegas arriba hermano? a la derecha ¡hala mierda huevo! ¡mira hasta donde me ha clavado! ¡parece mi pinga! ¡ conocer a ti! ¡haha! ¡nele camino estén desnustrada! ¡no es eso! ¡bueno necesitas un sentry aquí! ¡ay Dios mío! Oh I 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